Pueden gozar de una empatía a través de las pantallas, pero son unos antipáticos en su vida real. Hoy vamos a presentar a los famosos más odiados. Vamos a hablar de los famosos que todo el mundo ama para compensar la balanza. Y comenzamos con el hombre. Espérate, porque Jason Momoa no está como una pesca. Él está pescando, pero no está como cuando era Aquaman. No está, soy Juan Estrán, pero déjame ver. No me preocupes. Ponga el video para que vea. Déjame así. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo con ustedes, Juan Esteban. Tenemos 30 minutos para compartir un contenido especial, como siempre. Siganos en redes sociales, arroba SPK Espectáculo, milo personal, arroba Juan Esteban For y a este canal, arroba Acento Diario. Nuestra página web, acentotv.deo, ahí verán toda nuestra programación y disfrutar de todo lo que hacemos en este espacio que vino para ser diferente. Sobre todo, parte de nuestro lema es la palabra irreverente. Somos irreverentes, pero con respeto, por si acaso. Hay personas a veces que se incomodan con ciertos programas que tenemos que son tanto diferentes al común denominador. Pero es que todos necesitamos tener una voz y todo el mundo necesita tener una voz y para eso estamos aquí en Acento TV. Señores, está con nosotros la rubia de América, Charity. No, lo Andri. Hello, ¿cómo están? Espero que se queden a ver este súper contenido que hoy tenemos algo picadito para ustedes. Sabroso, sobre todo, tú sabes que normalmente en el show business hay personas que pueden gozar de una empatía a través de las pantallas, pero son unos antipáticos en su vida real. Hoy vamos a presentar a los famosos más odiados. Tan, 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 tan. Los famosos mantienen una apariencia carismática y de bondad, pero muchas veces en su vida privada son todo lo contrario. Hoy hablamos de los famosos que son odiados por sus compañeros y algunas partes del público. Ay, arrancamos de una vez con esta lista. Cuéntamelo todo, Lo Andri Álvarez. Bueno, y comenzamos con uno de los protagonistas de Call Me By Your Name, Amy Homer, y su canibalismo, señores. Y es que el año comenzaba fuertecito y este actor, uno de los protagonistas de, como dije ya, la serie Call Me By Your Name, era acusado de canibalismo por exparejas y alguna que otra fan, con lo que al parecer el chismecito se extendió y tuvo que dejar sus proyectos y acaba de finalizar, dejar sus proyectos y acabar de finalizar las series y proyectos que tenía. Esperamos con éxito una terapia de rehabilitación para que deje de desear comer mujeres, señores. Gravísimo, de verdad. Maldito loco. Un loco. Un loco viejo. Él vio Honeyman, parece ser, se quedó enganchado ahí. ¿Qué les dijo? Bueno, pues continuamos con otro que tiene doble personalidad que convergen en su ser. Hablamos del español Miguel Bosé. Sí, Miguel Bosé, señores. Antivacunas con un mensaje peligroso. Aunque la lista de antivacunas que han recibido no poco odio es casi interminable. Seguramente Miguel Bosé acapare una gran porción del mismo. Hay quienes piden prudencia porque quizá la salud mental del cantante no pasa por su mejor momento. Pero lo que más se lee y se escucha son las voces de quienes censuran que programas como el de Jordi Évole le hayan puesto un altavoz en la mano para difundir ideas muy peligrosas. Además de eso, yo le sumo que disfruté de una conferencia o una entrevista que le hicieron en vivo en Latin Billboard a Miguel Bosé. Y Miguel Bosé le decía a Leila Cobo, tienes que decirme con quién quieres hablar. ¿Quieres hablar con Miguel o quieres hablar con Bosé? Porque él tiene dos personajes que convergen en él. Uno se llama Miguel y el otro se llama Bosé. Ya lo puedes saber. Bueno, señores, seguimos en la lista y no es nada más y nada menos que Waynet Patrón. La es de Chris Martin. Es experta en acumular críticas y malas riñas con sus compañeros que muchas personas dicen que la detestan. Se sabe que en los sets de grabación suelen menospreciar a la gente y tratarlas como inferiores. No solo lo hace con miembros del equipo técnico, sino también con sus propios compañeros de set. Selecciona a quien a saludar y hasta destrata a los directores. Cada vez menos gente quiere trabajar con ella y es por esa actitud altanera, señores. Y es que se sabe que si usted está trabajando en un set, con un crew, en una producción tan grande como una película, una serie, tiene que saber manejarse y saber trabajar en grupo. Porque al final una película es un grupo, es un crew. Hermana, mire, comer de gato. Ah, porque tú eres la estrella. Ah, porque tú eres la más famosa. Ah, porque tú eres la chulámbrica. Pues ven, vamos a ponerte en remojo, la ponemos en remojo, no la llamo para ninguna película. Y se la va a quitar. Porque, señores, gente, ¿qué piensa que de verdad es un manantial de refresco y una fábrica de bicochitos? No, no, señores, bájenle dos tonos, que cuando usted se muere usted se pudre igualito que cualquier otra persona. Pero bueno, otros compañeros que son odiados, otros artistas odiados por sus compañeros de set. Entonces, vengo con uno. Señores, el hermoso y petit Tom Cruise. Ay, Dios mío, una cosa tan bella como esa, odiada. El mini-me. Es conocido por intervenir en sus guiones, la edición, la dirección y hasta el marketing de las películas. Sí, él es medio necio. Un hecho que no se olvidará fue cuando el actor cuestionó a la actriz Brookie Shields y la tildó de irresponsable por haber usado antidepresivos para su depresión posparto. En ese momento, no tardo en responderle, Tom debería apegarse a salvar el mundo de los extraterrestres y dejar que las mujeres que sufren depresión posparto decidan qué opciones de tratamiento son las mejores para ellas. Es considerado como un actor egocéntrico por muchos de sus compañeros y su fanatismo por la cienciología no cae bien en el ambiente. Ha sido momificado muchísimas veces, pero sí siempre se ha escuchado de que el tipo es egocéntrico, arrovantoso. Sí, siempre ha hablado de eso. Señores. Hablándose por ahí. Y seguimos con la siguiente nada más. Qué chía la vio. Harrison Ford la llamó idiota, señores. ¡Idiota! Por hablar insultando a Indiana Jones. En un set de la película Fury, confirmaron que Brad Pitt no la quería. Parece ser que el joven actor no se tomaba en serio su trabajo y dejó de bañarse para entrar en personaje. Esto no agradó a sus compañeros, quienes le advirtieron sobre esto, pero él no hizo caso y los directivos terminaron alojando a Shia en otro hotel. Señores, ya ustedes saben por qué, verdad, no tengo que explicarlo. Por el bajo. Sus problemas con las drogas y el alcohol hicieron que el actor sea aún menos querido por sus compañeros, ya que es muy difícil trabajar con una persona que no controla lo que hacen. Bueno. Bueno. Hay caso, hay caso. Hay caso. Entra un personaje, el profesionalismo no se le quita en el momento de entrar a un personaje, a un actor, pero usted hace bañarse. Hay olores que son. Cuando usted trabaja con gente. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, pasamos a otro, muy conocido por todos ustedes, por todos sus escándalos, Charlie Sheen. Charlie Sheen, muy conocido, tiene un feroz carácter una vez que se apagan las luces. Los problemas de alcohol y sustancias ilegales han llevado a este artista a tener dificultades con sus compañeros en los sets de grabación. Uno de los actores con quien tuvo varios roces por haberlos reemplazado en la tira de Tu and Hoffman fue con Aston Kosher. Desde ese momento le hizo la vida imposible en las redes sociales tratándolo de inepto. Además de, se sabe que fuera de la pantalla tienen problemas por ser una persona agresiva. Incluso fue acusado de violencia doméstica. A él se le nota, tiene cara como de loco. Es verdad. Extrañamos la era de tus homens. Sí, a él lo mamificaron primero. Y por último, a nuestro comediante que muchas personas, además de que lo odian por sus compañeros, muchas personas fanáticos lo aman y es avanzable, señores. Una declaración en la que decía que las mujeres debían usar escote y plush up. En los castings comenzó con el declive de su persona frente a la mirada de sus compañeras. En 2015, la actriz Rosé Woodman denunció que le pidieron que use una vestimenta sexista para un papel de una película de Sandler. Otra peculiaridad que genera odio entre los directores de las películas es que el actor acepta papeles y el film se graba en lugares en los que quiere tomarse vacaciones. Hay dos actores que yo, señores, a mí, claro, la última película que hizo Adam Sandler en Netflix es buena. No voy a cuestionar su nivel actoral porque duré muchos años cuestionándolo porque es como comediante malísimo. Pero, por ejemplo, sí, pero Adam Sandler y ¿cómo se llama el otro? El de Pete. Cosa, no, el de Twilight. ¿Cuál? Es Robert Pattinson. Robert Pattinson, ríete. Ay, no, esa no es la verdad. Robert Pattinson, llora. Yo te he hablado de Pete, que es que hace las muelas. Ay, no, no, puta. Te estoy diciendo que hay casos y cosas, pero bueno. Vamos a pausar cuando retornemos. Lo André vino en Croft Out. Continuamos con más de SPK Espectáculos y como siempre, cada vez que la rubia está aquí, se hace este segmento. Vamos a presentar el Croft Out de los Andy Arbals. Señores, sí, y ya que hablamos de los famosos más odiados, de las personas que nadie quiere saber de ellos, o la mayoría, compañeros y demás, vamos a hablar de los famosos que todo el mundo ama para compensar la balanza. Y comenzamos con el hombre fuerte, el carbo hermoso, Daewon Johnson. Daewon Johnson. Es un actor y luchador profesional estadounidense conocido popularmente como La Roca y bien merecido ese, bien merecido. Se desempeñó como luchador profesional para la WWE hasta su retirada oficial en 2019. Con el objetivo de centrarse en su carrera artística. Proviene de una familia profesional de luchadores. Su carisma traspasó los cuadriláteros en la WWE y llegó a Hollywood, convirtiéndose en uno de los actores más queridos por su gracia y humildad. Si Daewon Johnson tiene un hater, es porque tenemos un hater, mejor dicho, que tuvo un par de problemitas y es el otro calvito bello que es Vin Diesel, señor. No, no es calvito bello. Es bonito también, un calvito bello. A mí me quedó muy chido. Estoy por esa Vin Diesel, Vin Diesel es muy feo. No, no. Me encanta porque es buena gente, es súper cool, lo conocí. Bueno, para mí sí me gusta Vin Diesel. Es súper chulo, es, pero no. Y se dice eso fue porque imagínate, se lo sacaron de la saga de Fast and Furious y nadie estaba de chismesito por ahí. Pero seguimos porque ese no es el tema. Y seguimos con Tom Hanks. Tom Hanks. Ay, se me daba como que le era chévere. Uno de los intérpretes más famosos de Hollywood, señores. Ay, sí me daba cuando hizo a Forrest Gump. Muchas de sus... ¡Cólo Forrest Gump! Muchas de sus películas, ya sean dramas o comedias, han recibido reconocimientos internacionales. A sus 66 años sigue siendo la persona carismática y amorosa que todos conocemos. El amoroso llega al reino de los cielos. Siendo uno de los actores más queridos de Hollywood por su personalidad cómica y representativa que traspasa las pantallas. Amado por sus compañeros de escena y por el público, Hanks ha llegado a ser llamado el hombre más bueno de Hollywood. La actriz Sally Field aseguró que Hanks es tan buena persona que la hacía sentir mal. Sus actos hablan por sí solo. Obtuvo la nacionalidad griega en acto de agradecimiento del gobierno por su ayuda a los afectados del devastador incendio forestal cerca de Atenas de 2018, que arrasó la aldea costera de Mati. Bueno, ya sabemos, Tom Hanks, un alma querida, alma noble, querida por todos. Ha hecho muchísimos eventos, causas sociales y siempre se ha demostrado en pantalla y por fuera, por las cosas que transmiten los papás, las parándulas, que es una persona noble de corazón. Es buena gente. O sea, es porque las personas piensan a veces que tener el permiso que le da el público de estar en la gran pantalla o de estar en los medios de comunicación es un permiso al egocentrismo y a la arrogancia y no es eso. Usted tiene que ser empático con la gente. O sea, porque usted es quien es porque alguien ha dicho o lo ha escuchado. Usted puede, por ejemplo, disentir, porque yo soy de aquellos que piensan que hay que disentir, que tú tienes que generar debate, pero siempre en el marco del respeto. Sí, totalmente. Eso es bonito. Y seguimos nuestra lista ahí con la diva, Beyoncé, que todos amamos. Yo creo que es muy difícil, tú hay una persona que diga, ¡ay no, yo odio Beyoncé! Y es que es conocida por toda la industria musical, por su diversidad y profesionalismo, que la han llevado a convertirse en una de las cantantes más importantes a nivel mundial. Además de ser productora, actriz, directora, diseñadora, empresaria, Beyoncé se ha caracterizado por ser activista social, apoyando diversas causas sociales, valga la redundancia, y fomentando el empoderamiento femenino. Cuenta con un carisma y una actitud única que hace de esta una de las artistas más queridas y respetadas tanto por el público como por sus colegas. Ha ganado más de 20 Grammys y 20 premios MTV, dando a demostrar su valor como profesional. Beyoncé, hermosa, siempre se ha caracterizado por su carisma. En sus redes sociales ha transmitido siempre la persona que es, o aparente, uno no vive dentro de ello tampoco, pero mientras se sepa el caso, es una de las personas más queridas por el público. Y otra cosa, tú sabes que Beyoncé es ícono de una generación completa, además de que nunca ha estado envuelta en escándalos. Exacto. Y lo que sí se conoce de ella como profesional es que es demasiado disciplinada. Sí. O sea, para los montajes, sus cosas, es muy disciplinada. Siempre lo da todo en el escenario. Y otro que le da es Morgan Freeman, que está en nuestra lista. Ah, y Morgan Freeman. Yo creo que todos conocemos a Morgan Freeman. Sí. Es un actor y documentalista estadounidense. Ganador del premio Oscar en 2005 por Million Dollars Baby. Además, ha recibido otras nominaciones por sus actuaciones en El Reportero de la Calle 42 en 1987, Paseando a Miss Daisy en el 89, Cadena Perfecto a 94 e Invictus en 2009. También ha ganado los premios Globo de Oro y SAH. Sí. Morgan Freeman, quien ha dado vida a detectives, villanos, hombres inspiradores y hasta a Dios en varias películas, es un ícono de la actuación muy reconocido entre la gente, quien suele identificarlo como alguien confiable y humilde. No solo es uno de los más prolíficos y taquilleros de Hollywood, sino también un narrador cuyo timbre de voz es conocido a nivel internacional. Eso te iba a decir que como locutor comercial o narrador es muy conocido porque incluso hay podcasts que son de Morgan Freeman. Sí. O sea, que es una voz muy peculiar. Y según fue envejeciendo, la voz también va envejeciendo contigo. Pero se oye ahora como que es un abuelo que te está contando algo. Sí, él se dio a conocer mucho por su voz tan icónica en lo que es la locución de una voz hermosa. Y eso también lo llevó a hacer papeles tan grandes como interpretar a Dios, señores. Cuando Morgan Freeman hace papeles espirituales es una cosa que hay que saborear. Porque en South Park decían que cuando había algo como emblemático que hacer o eso, decía Erick Herman, y ahora viene Morgan Freeman. Y sale un muñequito y dice, Morgan Freeman, lo que estás escuchando, lo que estás viendo, qué sé yo qué. O sea, como André, que es la explicación. Estilo Morgan Freeman para algunas series que participó. Y por último en nuestra lista tenemos a la cantante Adele, que personalmente yo adoro, tanto como persona que como profesional en el arte de la voz. Y es que esta mujer es compositora británica, ganadora de múltiples premios Grammy, un premio Oscar, varios Brit Awards. Es conocida y reconocida por sus emocionales canciones y álbumes que hablan de rupturas, de experiencias personales y demás. Es también una destacada compositora que ha escrito temas para otros cantantes. Adele ha sido catalogada como la Amy Whitehouse contemporánea. Teniendo una voz increíble, se ha ganado el respeto y la admiración de muchos artistas y cantautores. Sus canciones, además de su personalidad amigable y cariñosa, han logrado que el público se identifique con cada una de sus piezas musicales. Es muy emocional. Vimos muchos cambios de Adele en su carrera. Después del fallecimiento de Amy Whitehouse, es como apuntas, o sea, se convirtió como que en la nueva Amy Whitehouse. Y además de eso, se ha caracterizado por ser como muy sincera. Pues recordemos en esa participación emblemática que tuvo en los Grammy, donde estaba desafinadísima y paró la orquesta y dijo, no, vamos a empezar a una brota mal. O sea, como que soy fruto de lo que soy. Ella es muy orgánica y yo creo que es muy difícil tú no poderte identificar con una canción de Adele, señores, con cualquiera de su repertorio. Mi amor, hay que, es que Adele es como el sinónimo de Ana Gabriel. En versión latinoamericana. Exacto, claro. En versión británica, o sea, de corazón. Tú tienes aquí a Ana Gabriel, Es una locura de decir que... Y tú tienes del otro lado a la otra. Rolling in the deep. Son dos recetas. Lo mismo, amargue, 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 full. Somos like you. Tú comienzas, cuando tú pones Somos like you, Rolling in the deep, también la última, hello, señores. Mira, hello. Es el cigarrillo. Es verdad. Es el cigarrillo. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo. Y tú, hello, soy yo. Pero sí, Adele es hermosa. Y también el cambio físico que ella dio de un momento. Ella se desapareció. Y cuando volvió. Y cuando volvió. ¿Quién es ella? Es Adele. Y la forma como entró también al mundo artístico. Ella fue vista, yo recuerdo, un amigo de ella subió un video de ella cantando y tocando el piano. No la guitarra, guitarra, el piano. Y de esa manera fue que ella se viralizó en redes y comenzó su carrera artística. Pero bella. Es una, algo de superación, una historia de superación que demuestra que la dama hay que tener edad. Bueno, 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 bueno. Vamos ahora a conectar con nuestro queridísimo Ricardo Tomás que nos actualiza con el mundo de la moda. Así es, Juan Esteban. En esta edición de SPK Moda vamos a conocer un poquito más sobre la historia de los zapatos de tacón. Así que veamos. Una pieza icónica que represente la feminidad a través de las décadas, siendo un accesorio que no puede faltar en el armario de cada mujer. En esta edición de SPK Moda conoceremos la historia de los zapatos de tacón. Este calzado, según los historiadores, surge en el siglo XV. En las ilustraciones recatadas de la Edad Media del Antiguo Egipto se representan a hombres y mujeres sobre zapatos elevados. También existen registros históricos del uso de los estribos. En el manejo de la caballería se hacía necesario que el pie encaje en un estribo durante las maniobras con caballos, siendo esto un inicio a lo que sería en un futuro las botas de vaqueros actuales. Incluso, en algunos dibujos del pintor Leonardo da Vinci aparecen ilustraciones de zapatos de tacón alto relacionados con el manejo de caballos. El tacón alto llegó a significar poder y agilidad militar, además de convertirse en una muestra de riqueza ya que solo las personas con dinero podían permitirse caballos. Este símbolo de estatus resurge en Francia en el siglo XVII bajo el reinado del rey Luis XVI. El maestro de Versace utilizó el calzado para distinguir tanto la clase como la preferencia. En 1670 proclamó que solo los miembros de la clase noble podrían usar tacones. Al finalizar la Revolución Francesa, los tacones altos se consideraban demasiado femeninos para los hombres, dejando entonces los zapatos de tacón alto a las mujeres que empezaron a realizar diversas modificaciones. Casas de modas como Luis Butón son un vivo ejemplo que relacionan los zapatos de tacón con feminidad que se han convertido en todo un ícono en la industria de la moda. Bueno chicos, ahí estuvimos conociendo un poquito más sobre la historia de los zapatos de tacón en esta edición de SPK Moda. Ahora recuerden seguirme a través de mis redes sociales como arroba ricardotomastv. Nos vemos en una próxima entrega. Los zapatos de tacón, mira qué historia tienen. Señores, gracias a Ricardo Tomás que nos trae. Historia de moda, lo que está en la moda, lo que sale en Phantom, lo que está en los desfiles internacionales, siempre está actualizado. Y cuando no hay nada actual en la moda, está pendiente de esos temas históricos que quizás muchas personas no comprenden o no entienden. De eso, de lo que tiene que ver con la moda al final de cuentas. Las tendencias. Las tendencias y de eso. Señores, hay casos y cosas. Nosotros vamos a poner el video del día. Ponchalo. ¿Qué es eso? ¡Ay señores, video del día! Jason Momoa. Miren a Momoa vestido de Yokozuna. ¡Jesú, María! Pescando. ¿Qué es eso? Yo no estoy viendo ningún pez. Espérate, porque Jason Momoa no está como... Él está pescando, pero no está como cuando era Aquaman. No está así, Juan Esteban, pero déjame ver. No me da ningún pez. Ponga el video para que vea. Déjame así. Pero está bien, Juan Esteban. Ay, lo único que está bien es el... ¡Wow! Ay, no, está gordito, Momoa. Por Dios mío, este hombre, no se puede buscar. Mira eso, mira eso. Como Aquaman. De pala está muy bien. Dicen por ahí que el hombre que tiene tantos cuadritos es porque no trabaja durado. Dime si sí o si no. Mira eso, mira eso, mira eso. Pero dime tú. ¿Qué es lo que está diciendo? Dicen por ahí. Ah, Rebe, que el hombre que tiene cuadritos trabaja bastante. Claro, en el gimnasio. Porque aparte de ese abdomen seco. En el gimnasio. ¿Quién? Pero si hay un personaje en la faz de la tierra que no puede hablar de nada de gimnasio, esa muchacha. ¡No! Yo me voy a ir para el gimnasio y una sentadilla no podía hacer. La hacía y subía y yo, ay, 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 gracias señora la genética. La gente crece. Gracias a la genética, señor gestor. La genética, gracias señor por la mete cuerpo. Yo no estoy diciendo que se lo traje, yo voy al gimnasio. Mira. Mira, de verdad, yo lo voy a decir aquí. Mira, la comedia más grande de la bolita del mundo fue cuando yo iba a aparecer en el gimnasio con esa muchacha. Pedro, que es lo más flojo que hay en la bolita, un compañero de nosotros aquí. Sí, a mí más. Pedro se la pasó por las almas. Mírame aquí. Yo voy a decir la verdad, de verdad. Yo realmente voy a dar muchas gracias a mi genética. Rudy, le puse dos libras en la mano para que se la hiciera. Es que es. No, espérate, espérate, yo voy a decir algo. Y llamó la atención del medio gimnasio, voy a decir que... Pónchame aquí. Lo que pasa es, señor, yo no puedo. Él quiere ponerme, yo tenía años que no iba a un gimnasio. Vente, hija, de lado a lado para que veas sentadilla. ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da duro? Pero, mi amor, estoy en vivo, ven, entra al programa. Eso es una vieja chismosa que hay que se llama Ana. Pero sí, yo lo digo, yo nunca he dicho que voy al gimnasio. Señor, yo te digo así. ¿Cuándo yo he dicho que voy al gimnasio? Yo nunca he ido al gimnasio. Ahora, ahora, de verdad. Pero estoy pagando. Que le dé, todo el que ha visto el cuerpazo, que le dé gracia a su mamá y a su papá que la hicieron. Porque esa, no le, mira, una uña no le va al gimnasio. Camina y está cansada. Yo no camino y estoy cansada. Para tu información, yo subo escaleras todos los días. Claro, la escalera de aquí, pero sube para allá arriba y baja a veces. Señoras y nos vemos. Bye, bye. 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 Bye.